Ecuador, nuevamente se muestra al mundo. 18 artistas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania visitaron Ecuador y son parte de la campaña Feel Again Project. Blogueros extranjeros regresarán a sus países y están decididos a escribir sobre la belleza de nuestro país. La experiencia vivida en el Ecuador por estos jóvenes de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania la resumen de la siguiente manera. Los Galápagos son únicos, son un lugar como no hay en el mundo. Cada isla tiene su propio carácter y su propio mundo. Estuvimos en un lugar especial en medio de la fauna de Napa y el paisaje es increíble. El del mundo de la fauna es un ambiente natural. La mente abierta de la gente, son cálidos de corazón y amigables y te sientes bienvenido. Ellos son parte de la segunda fase de la campaña All You Need Is Ecuador Feel Again o Sentir Otra Vez. La idea es que a través de sus fotografías o videos grabados durante su visita a las cuadroregiones del Ecuador puedan postear en sus redes sociales las maravillas naturales de nuestro país y de esa manera promocionar ya que tienen seguidores potenciales en sus cuentas. Hemos visto en la última semana todo lo que están posteando, es increíble el contenido, pero también la calidad de lo que han subido. Lo pondré en Twitter, en todos lados de las redes sociales. También tendrán la oportunidad de escribir en sus blogs personales. Publicaré más videos sobre el viaje que tuvimos en los Andes. Yo estaba en la plaza sacando fotos del surf y que fue muy lindo. De esta manera y con estos productos generados por estos jóvenes, el Ecuador podrá ser compartido y admirado por muchos. Estefanía Monteseoca, Gama Noticias.